En los últimos días, los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 se han conmocionado con una confesión de Bernie Eccleston, quien fue mandamás de la categoría hasta 2016. La revelación del británico está directamente relacionada con Carlos Alberto Reutemann y aquella definición del título de la Fórmula 1 de 1981 con el Gran Premio de Las Vegas. En la serie documental Lucky, que está disponible en Star Plus, Eccleston recordó cómo trató de influir en el resultado de la competencia para que se beneficiara Nelson Piquet, que corría para Brabant, que era su equipo. Según reveló, como las curvas del trazado que estaba ubicado en el estacionamiento del Hotel Cesar Park eran muy exigentes, se aseguró que los masajistas de la categoría le dieran un mejor servicio a Piquet en desmedro de Reutemann, que competía para Williams. Aunque el argentino perdió el cetro por un punto por la falta de competitividad del auto inglés, la palabra de Eccleston deja en evidencia una de las tantas maniobras poco éticas realizadas a lo largo de su vida para tratar de sacar ventaja. ¿Y vos qué opinás de la confesión de Eccleston?